Yamaha XTZ2502024 en V8 Historia de Motores Hola amigos, ¿cómo están? Pláctenme y como siempre sales, que les sale a su amigo Marco Orisa, su canal en V8 Historia de Motores Sí señores, XTZ250 de Yamaha en Bucaramanga, pueden consumirla aquí en Bucaramanga Siempre he estado aquí en este mercado, vean este bonito color, viene también azul, el típico color azul de Yamaha Y viene también una con rojo, muchachos vamos a darles ficha técnica, vamos a mostrarles todo lo que trae esta espectacular motocicleta Yamaha japonesa Y como siempre suscríbanse al canal, denos ahí su like, regálenos ahí su comentario, activen la campanita muchachos para que cuando llegue un video del canal pues ustedes sepan Como siempre, precio final, no se los olviden, precio final para que lo tengan en cuenta Vamos de video, vamos de video de esta XTZ250 aquí en tu canal V8, vamos de video, vamos de video Mis queridos amigos, panorámica general de esta XTZ250, esta viene pues color arena que llaman ellos Vienen con esta calca la más de bonita desde 1997 Se dice ahí, vamos con ficha técnica, señorías, información, muchísima información para todos ustedes Dice que tipo de motor, cuatro tiempos, SOHC, refrigerado por aire y aceite Esta moto tiene una información que me gustó, que se la voy a compartir, claro que sí, vean el tipo de motor Muy bonito, muy prolijo, claro que sí, como las cosas de Yamaha Ahí está el radiador de aceite Y aquí tenemos pues el montón de aleticas que ayudan con la refrigeración en cuanto al aire, ¿no? Ahí está, no tiene supesores de ruido, nada de eso, bueno, ahí está Bonito el motor, señorías, muchachos Cilindraje exacto, 249 centímetros cúbicos Disposición del cilindro, un cilindro inclinado hacia adelante, ahí lo pueden observar La inclinación es hacia adelante Vean lo que chévere es el motor Aquí abajo dice lo del tema del aceite 1350 centímetros cúbicos, dice ahí, bueno Diámetro por carrera, 74.0 por 58 milímetros Relación de compresión 981, o sea, corrientazo A pesar de que la moto es full injection, como pueden observar Es corrientazo Echale corrientazo, mi hermano, que no hay ningún problema a la moto Le va a funcionar perfectamente, ¿listo? Potencia máxima 20.4 HP a 8000 RPM Es la potencia que le va a votar este motor, sí señor Torque, torque máximo 20.5 Nm a 6500 RPM Es casi el mismo número Dice que arranque eléctrico Aquí lo tenemos Botoncito negro, chiquitico Ahí está el botón rojo para cortar la corriente Esta motocicleta, pues, no trae arranque de pedal No, señores, no trae eso Bueno, deberían traerlo, ¿cierto? ¿Ustedes qué opinan? Déjenme ahí su comentario, muchachos Tipo lubricación, cárter húmedo, sistema de alimentación, inyección de combustible Como ya les decía, inyector, inyector muchacho Pero le puede echar corrientazo, les repito Corrientazo Encendido TCI Capacidad de tanque de combustible 14 litros Aquí está Véanlo tan bonito Lo que es el tema de la tapa Muy prolijo Sus tornillos muy prolijos Fíjense la forma Muy chévere Ahorita que le voy a hacer el recorrido Como siempre Para mostrarle más cositas Encendido TCI Capacidad de batería 12 voltios 6 AH Batería XTZ XTZ 7L Bueno, ahí les voy a colocar esa información ¿Listo? Sistema de reducción primaria Engranaje recto Tipo de embrague Multidisco en aceite Resorte en espiral Bueno, tipo de transmisión Transmisión constante 5 velocidades Esta moto todavía trae 5 velocidades Aquí está La palanca de los cambios Sencillita Una sola base Sencilla Recuerden Abajo una Y el resto para arriba ¿Listo? Así es como funciona Esta caja de cambios Sencillita Esto es sencillito Solo maneja cualquiera Mi hermano Tipo de chasis Cuna Semidoble Aquí está Pues vamos a ver Porque quema el luz Es tubular Vean Que es tubular Completamente tubo Pero entonces No viene una sola varilla Central Sino que viene Cuna semidoble Viene dos Dos tubos laterales Para sostener el motor Y darle más rigidez Al chasis Porque igual esta moto Es para meterla Por destapada Mis queridos amigos Como ustedes ya saben Veanlo totalmente tubular Bonita la estructura Dejecha así ¿Cierto? Bien dice Hablemos de la parte delantera La suspensión delantera Horquilla telescópica Viene en este enorme Vean como Larguísimo Esto es todo Donde va a rebotar Viene protegido Por este espectacular Fueye Un fueye que se nota Que es de calidad Fíjense que viene aquí Como con unos huequitos Esto es para que el fueye Tenga No tenga resistencia Sino que más bien Se mueva junto Con la Junto con la amortiguación Tenemos adelante Una llanta Metzeler De Es como 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 doble propósito ¿No? Ciudad Ahí destapado Vean los tacos Llanta Metzeler 80 90 Rins 21 De Radios Fíjense Lo grande Que es Grandísima Dice aquí Referencia To branch From To branch From Tenemos unos rines De radios Tenemos adelante Freno de disco ABS Veanlo Freno de disco Perdón Freno de disco Globulado No es Normalito Perforado Y con sistema ABS Voy aquí a mover La dirección Para que vean Viene dos pinzas Pinza normal Con dos pistones De la casa NISS Aquí está Sistema Los dos Los dos tubitos Del Feno ABS Y de Y del disco Listo Esto en cuanto A la parte De adelante Vamos a la parte De atrás Suspensión trasera Viene un basculante Por violeta Pues aquí tenemos La tijera trasera De tubo Pero triangular Y aquí está El basculante Por violeta Fíjense La forma Espectacular En que viene eso Ya saben que eso Ayuda muchísimo En cuanto a las curvas Y la amortiguación De la moto Es regulable Voy a hacer aquí Un pequeño acercamiento Ahí está Ahí se puede regular El monochot trasero Llanta de atrás También Metzeler De medida 120 80 Rin 18 El rinde Traje más pequeño Que el de adelante También de rayos Los tacos Pues tacos Más pronunciados También Diría que Doble propósito Ciudad Y destapado Las también Son unas Tourants Atrás tenemos Pues un disco De freno También de la casa Nissin Aquí está Mírenlo Un solo pistón Oiga el pistón De atrás Es pequeñito Vea Pero se supone Que pues aguanta Todo el poder Que esta nave bota ¿No? El momento de frenar Tensiones de la moto Largo total 2150 Ancho total 820 milímetros Altura total 1210 Es una moto Alta Ahora que me suban Van a ver como quedó Mi satura 185 Les recuerdo Por si cuando se me olvida Altura de asiento 875 A pesar de que la moto Es bastante alta El sillín viene bien abajo Y yo quedo perfectamente Yo quedo muy bien Dice que distancia entre ejes 1385 Milímetros Distancia mínima Al piso 270 Diría que lo más bajito De la moto Puede ser la violeta ¿No? De la suspensión Peso Con aceite Y tanque de gasolina Lleno 152 kilogramos Diría que esta moto Es bastante liviana Vamos a mostrarle Más cositas De esta XTZ 250 Yamaha Comencemos por el espejo Es un espejo grande Un espejo grande Pero muy bonito Fíjense Como coge bien las cosas Muy bien terminado Me gusta Aerodinámico Si señores Veanlo Tenemos en el comando Derecho Pues la manecilla Del freno delantero Del disco delantero No trae para regular Normal Botoncito para apagar la moto Ya les he comentado Sobre el botón de encendido Y obviamente Pues el tarrito De la casa Nisin Del líquido de freno Viene con doble guaya Claro Full Injection Viene con doble guaya Vean lo prolijo Que es el tema En manubrio Como se ve De espectacular Muy bonito Tornillería El guardador delantero Que termina en ese piquito La moto Es completamente LED Ya les puedo decir No tengo la llave Así que no les puedo mostrar Muchachos Pero es completamente LED Y aquí viene Pura luz de día Dirección normal Si normalita Sencillita Bombillo económico O sea En ese sentido Fácil de mantener Tenemos aquí abajo Pues este protector Para el fuelle Oiga Atrás de que trae fuelle También trae este protector Muy buen detalle El de esta moto Guardabarro Abajo Pequeñito Bonito Aquí tenemos Pues la salida Del motor monocilíndrico Vea como sale Ese exhausto Aquí tenemos Un protector Un deflector de calor Para proteger la pierna De su conductor Del calor que Que bota el exhausto Aquí pues todo el sistema De enfriamiento Por aceite Vean Aquí tenemos Pues la palanca Del freno Que queda a ras Con el posapié Del piloto Y vea que es dentado Miren esas dentaduras Tan espectaculares Aquí también tenemos Dentadura En cuanto al posapié Y esto Se reclina Vea Veremos aquí pues El sistema De freno trasero Aquí tenemos El tarrito líquido Que es pequeñito Bonito Chiquitico Ahí El posapié De la acompañante Y pues el El taco Para el pie De la acompañante Que es sencillo Tornillería Muchachos Tornillería Tornillería Aquí está El full injection Sensores Y demás Vean La tijera Que ya les he mostrado Aquí tenemos El final Del exhausto Es un exhausto Siempre largo Ya los que tienen Yamaha Saben lo chévere Que suenan En estas motos Ese sonido Estas motos Es espectacular A mi me encantaba El sonido Esa XTZ O25 Me fascinaba Tenemos aquí Las agarraderas Que son metálicas Claro que sí Direccional También Bombillo sencillito Tenemos aquí El porta placa También guardabarro Trasero El stop El stop Si creo que es led Si es led Pequeñito Ya Los que conocen Esta moto De lejos La reconocen Por ese stop Pequeñito Vamos aquí Pero les voy a mostrar Por debajo Miren el espacio Tan gigante Que hay Para que la llanta Pueda moverse Con total Tranquilidad Vean este Cauchito Que evita Que Toda ese mugre Piedra y agua Le caiga al monochop Excelente Excelente Esa cuestión Tenemos aquí Protector para cadena Evita que De cosas le caigan De la cadena Que se enreden ahí Aquí para tensar La cadena Ojo con la tensa De la cadena Muchacho Importantísimo Esto evita Que la cadena Se salga Y de pronto Se trae aquí Y para suelo No Pilas con la tensa De la cadena Muchachos Nuevamente Pues a pie De la acompañante El lado izquierdo Tenemos aquí Sensor para la Para la pata de cabra Estas motos Pues no traen Bipode No Se no trae Bipode Para nada Trae sensor Para la pata de cabra O sea Que si usted no La tiene arriba Y le mete Primera la moto Se le puede apagar Se la apaga Pues Tenemos al lado izquierdo A donde llega La guaya Del clutch Esta llega al lado izquierdo Motor reencendido Pero quiero que vean Muchachos Los que no conocen Esta moto Lo prolija Que es Vean Lo sencilla Que es aquí Aquí llega Pues nuevamente Lo del sistema Full injection Las dos guayas De la parte de arriba El acelerador Bujía Una bujía Vean Tenemos aquí nuevamente Pues el chasis Doble cuna Y estas rayitas Aquí negras También hace las veces De deflectores De calor No Aletas Aletas Llegamos aquí Al comando Izquierdo Luces altas Luces bajas Tenemos aquí Las direccionales Pito Bocina O claxon La manecilla Del clutch Que tampoco Es regulable Normalita Mire tan bonito Estos cauchitos Esto es para proteger Que les caiga Mugre aquí Y se empiece a dañar Para eso Son plus Cositas E importantes Direccional Izquierda También normalita Nuevamente Este protector Ya les había mostrado Todo el sistema El freno a vez Y demás Y aquí Pues el pito Bocino De claxon Al lado izquierdo De la moto Y nuevamente Por la luz El LED Muchachos Que les ha parecido Esta motocicleta Espectacular Cierto Para personas De buen tamaño Me estatura Esta moto Es excelente Aquí les dejo Este video Muchachos Vamos a subirnos Vamos a subirnos Vamos a darles Precio Y despedirnos De todos ustedes Así que Vamos a subirnos Vamos a subirnos Bien amigos Vamos a subirnos A esta XTZO 50 Yamaha Mi estatura 1.75 Subirse Pues es fácil La moto Se deja llevar Completamente De 50 Ojo Como quedo Ambos Ambos pies De puntillas Pero Pero quedo muy bien O sea La moto No es como esas motos Que lo tienen A uno Esta moto Queda perfectamente Quedo muy bien ubicado Esta es la posición De manejo El freno Totalmente intuitivo Ahí está El freno Para usted Accionarlo Y hacerla frenar Cuando necesite Igual adelante Posición de manejo Los brazos Completamente derechos De hecho También la columna El sillín El sillín No es duro Ni es blandito El sillín Está en el punto Perfecto Igual que el acompañante Son iguales Vean como quedó Muchachos Precio Precio Que se que quieren saber Voy a colocárselos Creo que por aquí 25 millones 100 Esta motocicleta Es fabricada En Brasil Probablemente Con la tecnología Yamaha Japón ¿No? ¿Cómo les parece? ¿Cómo quedó? Dejan ahí su comentario Esta motocicleta Muchachos Comenten ¿Qué tal les pareció Toda la ficha técnica? ¿Y qué les ha parecido Los que son amantes De Yamaha Y vean Bueno Una propuesta más Ya saben Que la consiguen Aquí en Bucaramanga Mis queridos amigos Hasta una próxima oportunidad Dios me los bendiga Cuídense mucho Por tenso bien Nos hablamos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!